¡Hola amigos y amigas de Esavance! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo lo siento mucho porque sé que estamos en periodo de exámenes, de trabajos finales, ya queda muy poquito para que termine el curso, por lo menos aquí en Europa, los que nos estáis viendo de Latinoamérica casi que acabáis de empezar. Pero bueno, os traigo tres juegos, lo siento, perdonadme, no son buenas épocas, como os decía, para engancharos a tres juegos, pero desde luego son tres juegos muy adictivos y que cuando terminéis los exámenes seguro que los vais a disfrutar muchísimo. El primero de ellos se llama Caomute, un juego que la verdad a mí gráficamente me ha gustado mucho, no es tipo arcade o tipo de un arcade feo, podría ser perfectamente en dos dimensiones y se podría seguir jugando igual, pero es que este juega con la perspectiva, con las tres dimensiones y el objetivo principal de este juego es a partir de una serie de niveles ir por un pueblecito pasando diferentes pruebas de habilidad, porque vamos a tener que ir cogiendo coches, llevándolos de una trayectoria a otra, de un punto a otro de la ciudad, pero a la vez, por ejemplo, en el primer nivel vamos a tener 13 coches que conducir, que llevar hacia un punto y por cada coche que vayamos cogiendo, no solo coches, sino también autobuses, camionetas y tal, pues vamos a ir añadiendo, porque se va a hacer el mismo trazado que hemos hecho nosotros en los trazados anteriores, en los recorridos anteriores, sumándole aún más dificultad a un tiempo que va bajando continuamente y al que tenemos que llegar a ese objetivo de desplazar esos 13 vehículos en cada uno de los niveles. Un juego que a mí me ha gustado mucho, como decía, desde el punto de vista visual y además que engancha sobre todo, que este es el objetivo de esta segunda versión, de esta segunda entrega de tres juegos muy adictivos para Android. El segundo de ellos es Spider Square, un juego también que tiene su versión pro, tiene su versión de pago y en esta nos la encontramos multijugador, lo que lo hace muy muy chula. Podemos jugar con amigos de Facebook o amigos de la propia aplicación o también en un modo random, en el que podremos jugar de forma aleatoria con diferentes jugadores de todo el mundo. Se trata de una carrera que, bueno, pues si, bueno, seguro que sabéis lo que es Spider-Man, sabéis, habéis oído o habéis visto Spider-Man y bueno, pues haciendo como Spider-Man por los rascacielos de Nueva York, pues tendremos que ir con un cuadradito colgándonos de las paredes y de los demás objetos que están flotando, digamos, en los diferentes niveles para echar una carrera al otro jugador que competirá contra nosotros. Por último, nos encontramos, yo creo, la más complicada de todas. Los otros dos no son juegos, o sea, son juegos muy adictivos, son muy complicados, pero una vez que también le cogemos el truco nos gusta porque también son facilitas. Pero una aplicación que llega a desesperar muchísimo se trata de Smooth, una aplicación que parece en un primer momento al típico juego 3 en raya, ya que vamos a tener un tablero en el que nos vamos a tener que ir moviendo de forma intuitiva para poder coger en ese tablero de 3x3 las fichas que nos van apareciendo, pero a la vez tendremos que ir esquivando bolas que vendrán al principio más rápidas, luego en recorrido de 2, de 3, de 4, una auténtica locura, de la que yo pues raramente he conseguido pasar de los 40 segundos en cada vez que me pongo a jugar porque, os lo digo, es muy difícil, os va a picar muchísimo y desde luego esta yo creo que es de las más chulas o de las más complicadas de estas 3 aplicaciones que os traigo hoy. 3 aplicaciones que como os decía no son nuevas, ya os traje, perdón, no son nuevas en cuanto a categoría o en cuanto a sección de S-Avance, ya que hace, creo yo, hace un par de meses os traje 3 aplicaciones también bastante, bastante adictivas para Android y bueno, pues es un vídeo que a mí personalmente me gusta mucho hacerlo porque me encanta este tipo de juegos más que los de 3D, los shooters, etc. Y bueno, también sé que os gusta mucho a vosotros, así que bueno, valorad de forma positiva que no se me gusta, si os ha gustado el vídeo dadle a no me gusta, si desafortunadamente no os ha gustado suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, reviews de gadgets, de smartphones, de juegos, etc. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.